La Puerta se cerró y tú te fuiste Llorando me quedé, me quedé triste Y en el lugar en que antes tú estuvieras Solo quedaba un hondo de tinieblas Nunca comprendí por qué lo hiciste En el fondo de mí mi amor gritaba Que te ibas a marchar, que me dejabas Pues mi loca esperanza susurraba No ibas a partir, que te quitabas Y nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho cavilando Intentando encontrar ese motivo Que pensé desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande el que nos dábamos Si era tan infinito nuestro horizonte Si éramos tan dichosos No ibas a partir, que me quedé en mi lecho cavilando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño No ibas a partir, que me quedé en mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande el que nos dábamos Si era tan infinito nuestro horizonte Si éramos tan dichosos, dirá Nunca comprenderé por qué lo hiciste Nunca comprenderé por qué lo hiciste Y nunca comprenderé por qué lo hiciste Nunca comprenderé por qué la έχalta Nunca comprenderé por qué lo hiciste